Este 25 de agosto te quiero invitar a las 18 horas de Uruguay, 23 horas de aquí de España, a una charla muy especial con Henry Hellenser, en vivo por el canal de Rastros, Rastros OK, en YouTube. Henry es técnico en electrónica, en programación, estudió ingeniería de sistemas, estudió periodismo, comunicación social. Además es experto en hipnosis, en programación neurolingüística, en control mental, bueno, en un montón de cosas. Y vamos a tener una charla diferente, lo van a ver como nunca lo han visto. Vamos a charlar desde la infancia a cómo se convirtió hoy en día en una de las voces más respetadas en toda la materia del Río de la Plata. Y además, con invitados, sorpresas, y vamos a hablar de algo que nunca Henry contó en público, que es una regresión en donde pudo ver su nombre y apellido y rastrear eso en una supuesta vida anterior. Los espero ahí el jueves por el canal de Rastros, Rastros OK, 18 horas Uruguay, 23 horas España.